La sección salud y medicina, a continuación, cálculos renales con el invitado doctor Ricardo Antonio Pineda, él es urológo y bueno, vamos a estar hablando acerca de eso en medicina, bueno, para que lo entiendan mejor cálculos en las vías urinarias. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación, Milena, nuevamente. Pues aquí un tema muy importante, lo que es cálculos de las vías urinarias, digamos, las vías urinarias corresponden a los riñones, pueden estar también los ureteres y vejiga. ¿Por qué se pueden presentar cálculos y cuáles son las manifestaciones? Bueno, la formación de los cálculos tiene múltiples formas por qué se forman, pero lo más importante y que todos los investigadores están de acuerdo es que debe haber una buena ingesta de agua, una gran cantidad de agua, pues para que no se formen los cálculos. Hay múltiples formas por qué se forman los cálculos y por qué están hechos los cálculos. Generalmente son unos cálculos que tienen el común denominador que es el calcio, por ejemplo. ¿Cómo que se calcificara o qué? Exacto, no, es el metabolito del calcio, es el que está, en el 67% de los casos hay formación de cálculos que tienen el componente ese, el calcio. Esto se puede unir a otros componentes como, por ejemplo, sulfatos o fosfatos o oxalatos. Estos forman, si se van precipitando, es lo que va haciendo la formación de verdaderos piedras, verdaderos cálculos en lo que es las vías urinarias. Ahora, usted decía la poca ingesta de agua, es decir, el agua lo que nos hace es prácticamente como limpiar Exacto. Nuestras vías urinarias. Exacto, eso es, hablando de las causas de la formación de los cálculos, pues sí, al tener más ingesta de agua, lo que se hace, si se está formando alguna piedrita o algo, pues, y hay una buena diuresis, es decir, una buena, bastante orina, formación de orina, pues ahí se van los cálculos, ahí se van, ahí se van la formación de los pequeñitos cálculos que... Se deshacen, prácticamente. De repente, bueno, los puedes expulsar y no tienes ninguna sintomatología, no hay dolor, no hay nada, pero más sin embargo, se forman los cálculos, si hay ya cálculos formados, pueden, bueno, cálculos que pueden formar, cálculos que se, que agarran la forma incluso del riñón, completamente. ¿Tanto así? Claro que sí. Y al final, no sé, si duele o cómo, porque para que crezca tanto y uno no se da cuenta. Exacto, eso tiene que ver mucho en la, en el lugar donde se crecen los cálculos. Por ejemplo, si es un cálculo coraliforme que se llama, que es un cálculo grande, que es el que, el que se moldea en todo, en toda la forma del riñón, estos cálculos generalmente no duelen. Lo que presentan es infecciones de vías urinarias a repetición, en algún examen de orina puede haber sangre en la orina. Estos son signos que puede haber una, una formación de cálculos. Alguien ve esto y le toma una radiografía, por ejemplo, y se va dando cuenta pues que tiene un gran, una gran piedra en, como te digo, formación de coraliforme y estas piedras generalmente no duelen mucho. Sin embargo, cuando se forman cálculos en los riñones y se van formando y tienen lo suficientemente grande, como por ejemplo, 7 milímetros, 10 milímetros o hasta 20 milímetros, que son 2 centímetros, y van bajando por el ureter hacia la vejiga, llega un momento en que el cálculo se traba, por decirlo así, queda atrapado y esto no permite la salida de orina. Y esos sí son dolores bien fuertes. Ese es el que causa uno de los dolores más fuertes, ya que no hay salida de orina, el riñón siempre forma orina, pero no... No drena, por decirlo, exacto. Y lo que pasa es que el riñón se va dilatando, se va dilatando. Esa dilatación... Eso es lo que duele. Esa contracción, por eso es un dolor cólico. Es como tener un parto. El parto es un dolor cólico porque se contrae el útero para querer sacar al producto, al bebé. Igual, para querer sacar la orina, el ureter se dilata, se contrae, pero porque está obstruido por el cálculo, entonces no puede salir y se dilata. Esa dilatación es lo que estimula el sistema nervioso del ureter y es el cólico terrible que es. Y es lo que lleva a la gente al hospital para una reparación de emergencia. Esto va acompañado de náuseas, vómitos, dolor intenso. Bueno, muchas pacientes que yo tengo me dicen, mire doctor, yo quiero tener más hijos, pero no quisiera tener un cólico nefrítico como el que tengo. Generalmente sí es una emergencia. La emergencia es controlar el dolor. Esa es la emergencia. El dolor es demasiado fuerte. Ahora, le hago una pregunta previa. Digamos, esos cálculos que se quedaron obstruidos, que no pudieron ser expulsados, ¿ya esta persona, este paciente tenía un medicamento previo para expulsar los cálculos o simplemente naturalmente quiso salir y no pudo? ¿Cómo? ¿Ya tenía tratamiento previo? Sí, porque yo sé que hay gente que como que les dan algo de tomar para expulsar los cálculos. Ah, no, ya te entiendo. Dependiendo del tamaño, la posición y todo, se puede dar medicamentos para expulsar cálculos. Mucha gente da incluso diuréticos o algo para expulsión de cálculos y también se pueden expulsar, ¿no? Además de la buena ingesta de agua que hablábamos. Pero también se tienen que dar analgésicos, por ejemplo, analgésicos que causan menos dolor para la expulsión. Pero fíjense que yo le hago esa observación porque, por ejemplo, me recuerdo yo el caso de alguien que conozco que llegó dos veces al hospital porque tenía, creo yo, esa obstrucción y era un dolor espantoso y la misma enfermera le decía que ya tenía en el cuadro y que lo que tenía que hacer es que ya los iba a expulsar. ¿La enfermera? La enfermera o yo no sé quién al final. ¿En el seguro social? Bueno, al final yo creo que alguien más como que se apiadó de este cristiano y dijo, no, 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 esta persona hay que ya pasarla ya a otra etapa. Exacto, es que, como te decía, el cólico nefrítico es uno de los dolores más fuertes que hay en medicina y se tiene que atender, es una emergencia y la emergencia es controlar el dolor. Después tú puedes, ya cuando has controlado el dolor, ya puedes hacer todos tus exámenes. ¿Una cirugía o qué se hace? Sí, exámenes. Después sigue el exámenes para verificar si es un cálculo, a dónde está, qué tamaño tiene y qué vamos a hacer con ese cálculo. ¿Y qué es? ¿Por medio de una ultra o qué se utiliza? Se puede ocupar ultrasonografías, rayos X de abdomen, un pielograma endovenoso, incluso una tomografía axial computarizada de los riñones. Todo esto para llegar al diagnóstico de los cálculos y así dar el tratamiento adecuado. Si es un cálculo pequeño y uno considera que lo puede expulsar, pues uno podría dar tratamiento y el paciente probablemente lo va a expulsar. Pero hay otros cálculos que son demasiado grandes que se debe de dar un tratamiento quirúrgico. ¿Y cómo es esa cirugía? Pues fíjate que actualmente, afortunadamente, tenemos muchos equipos, hay muchos hospitales privados que tienen equipo adecuado y ahora no tenemos necesidad de hacer heridas para sacar cálculos. Ah, o sea que es por la paroscopía o algo así. La paroscopía o lo que se llama endoscopía de las vías urinarias, que es una subespecialidad de la urología que se llama endourología. Endo de endoscopía y urología de urología. Ahora no es necesario hacer las grandes heridas que teníamos que hacer antes para sacar un cálculo pequeño o un cálculo que esté en los días. ¿No eran tres puntos o algo así? Esa es la paroscopía. Pero generalmente el urologo actúa mejor con endoscopía. Uno, pues con el equipo adecuado, se introduce por donde orina, ya sea el hombre o la mujer, se introduce por donde orina, llega la vejiga. Si el cálculo está en el riñón, con todo el equipo subimos hasta el riñón y buscamos el cálculo hasta que lo encontramos y después tratamos el cálculo. Pero generalmente lo fragmentamos, lo rompemos con energía láser y sacamos los fragmentos. Se oye muy bonito, pero es un trabajo muy especializado. ¿Cuánto dura, doctor? La operación. Sí. Dependiendo de cuántos cálculos hay y de la posición de los cálculos. Puede haber más de un cálculo, entonces. Claro que sí. Claro que sí. Y lo que usted decía, el cuerpo lo va formando a causa de estos malos hábitos que decía. Hay malos hábitos, también hay problemas endocrinológicos, por ejemplo. La alimentación se les está dando mucha importancia. Los últimos estudios, incluso los últimos estudios están haciendo estudios técnicos en el por qué muchas personas forman cálculos en un solo riñón. ¿Por qué no los forman en el otro riñón? Sino que solo un riñón solo. Por una posición específica. Y estamos tratando al paciente con riñón, con solo ese cálculo, lo operamos dos, tres veces de ese cálculo. Probablemente hay una sustancia, hoy se está buscando, o sea, hay una sustancia que está dentro del riñón localmente, que no permite la formación de los cálculos. De hecho, ya casi se está verificando qué sustancia es y probablemente va a haber muy buenas noticias en los próximos años. Qué bueno. Doctor, ¿quiénes se quejan más, los hombres o las mujeres? Los hombres. Hombre, tenían que ser, como la novela que el martes vamos a estrenar aquí en Canal 12. Es un poco porcentaje, los hombres tienen un poco más de porcentaje de la formación de cálculos que las mujeres. Probablemente porque el hombre tiene, la dieta es un poco más diversificada, por decirlo así. O menos agua. El uso del alcohol, el uso de drogas, la forma de comer, mucho proteína, mucho calcio. Y bueno, eso se tiene que regular cuando hay formación de cálculos. Excelente, muchísimas gracias doctor Ricardo Antonio Pineda, él es el urólogo que nos acompañó, especialista para este tema de los cálculos renales. Gracias y que descansen este fin de semana. Gracias, muy amable por la invitación. Bueno, nos vamos a un corte y ya vengo.